Este es el momento en el que fue derribado un ciclista durante el recorrido de Andrés Manuel López Obrador hacia Palacio Nacional. El joven circulaba delante del convoy cuando guardias le hicieron señas para que despejara la vía. Casi al instante uno de los hombres lo tiró. Antes López Obrador había platicado con otra joven ciclista sin mayores incidentes y ella le dijo No tienes derecho a fallarnos, cosa que él recuperó en su discurso del Zócalo. Dijo, no tengo derecho a fallarles.